Señores, es momento de recibir a otro invitado especial el día de hoy porque estamos justamente con invitados de Factor X, tercera temporada y así como estuvo la gala de respechaje de la categoría chicas también estuvo la gala de respechaje de la categoría mayores se presentaron tres hombres Andrés Barba fue el que decidió, el juez que tuvo que decidir cuál de ellos reingresaba a la competencia y el elegido fue... ¡Saúl! ¡Señores y señores, recibimos! ¡Vamos, con un fuerte aplauso! ¡Sí! ¡Ya tiene la pinta de artista! ¡Saulito! ¿Cómo está, Saúl? Bueno, bueno, ¿todo bien? Todo bien, Saúl. Todo bien aquí, Carlitos. Un gusto estar en este programa. ¿Dónde está el equipo rojo? ¡Eso! ¡Bien, bien! El equipo azul. ¡Ah, cancillo! ¿Cómo se siente, Saúl? Bueno, me siento muy contento en esta segunda oportunidad que he tenido en el repechaje. Estoy muy feliz de haber vuelto. Extraño también a mis amigos. He competido contra ellos, pero por algo pasan las cosas. Bueno, si ya se sentía tal vez fuera o siempre con la actitud positiva. Apoyo de la familia. Siempre el apoyo de la familia está. El apoyo de la familia, de los amigos, de los que me conocen también. Saúl le iba a preguntar para qué equipo podía hacer fuerza, pero teniendo en cuenta que el equipo azul es de La Paz, me imagino que usted estará para ese lado. Yo estoy neutro. Porque yo soy boliviano. ¡Eso! Yo soy uno. Usted es de La Paz, ¿verdad? De La Paz. Claro, claro, por eso lo digo. Perfecto. Bueno, pero vamos a compartir con Saúl y va a cantarnos. ¿Qué canción, Saúl? Es una cumbia. ¡Ay, mi favorito! Ahora sí, a bailar se dijo con ustedes. Y no pierdas el dinero. ¡Saúl! Y las palmas arriba, quiero ver. Arriba, gente de Bolivia. Y se dijo a bailar. Baile, 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 baile. Y eso dice así. ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción. Sufrí por un amor. Enamorado más que nunca de la piel equivocada. Y que no aprendió a llorar. A ver, ¿a qué no le ha pasado? Dice que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Y veo por este lado, arriba. ¡Eso! Sigo bailando esta cumbia, cumbia. ¿Y dónde es el equipo rojo? A ver, arriba, arriba, dice. A esa mano levantada. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Y ese equipo azul, y acá, y la vuelta, y esa vuelta. Y para, río y sabores, y esa es armenosa. No sé, ¿verdad? ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Saúl! Puso a bailar a todo el mundo. La gente de las tribunas bajó a la pista para bailar. Impresionante. Claro. Estoy muy feliz de estar acá. Me encanta la cumbia. Gracias. Lo invito a toda la gente, que no se pierde, por favor. Las galas. Factor X, a partir de las 8 y 55. 8 y 55. Les invitamos a ver a toda la gente. Linda de Bolivia. El Factor X. Cada vez se pone mejor. Bien. Y levantando las manos, nos vamos a la pausa. ¡Ay, ay! Levantando las manos. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¡No pierdas el dinero!